Sí, así es, justamente esto ha ocurrido en la casa de Franklin y no es por casualidad Franklin hace unos instantes se encontraba en su computadora tranquilamente Hasta que de pronto, sí, nuevamente ha ocurrido ¿Qué acaba de ocurrir aquí? ¡Hola! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hola! ¿Qué rayos acaba de pasar? Recuerdo perfectamente que estaba aquí en la computadora Se ve perfectamente bien, pero... ¿Qué es esto? ¿Cómo he sobrevivido? ¿Me encuentro bien? ¿Sí? Ok, no me hace falta el cabello Pero ya, en serio, lo que acaba de ocurrir aquí es una locura ¡Un avión acaba de estrellarse en mi casa! ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió esto? ¡Ey, esperen un segundo! ¿Escucharon esa voz? Es la voz de Trevor Vamos hacia allá, vamos a salir de mi casa Esto de verdad que se salió de control ¿Quién lo habrá causado? O sea... ¡Chop está vivo! ¡Perfecto! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, señorita, adiós ¿Dónde está Trevor? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Vean esto! Trevor ha llegado aquí a la zona Después de este accidente que ha pasado en mi casa ¡Hola Franklin! Supe de tu accidente He venido lo más rápido posible Quiero decirte que hay un punto exe suelto Y he levantado una base Estás invitado cuando quieras, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que una base? Ok, al parecer todos saben de qué se trata este punto exe Menos yo, pero intentó acabar conmigo ¿Con las ordenadas? Ok, tenemos que ir para allá Trevor, te veo pronto, amigo Te amo, adiós Tenemos que hacer un dibujo Este dibujo va a salir perfecto ¡Wow! ¡Qué rueda tan más increíble, Edgar! Gracias, gracias Y... ¡Pum! ¡Wow! ¡Eso es un círculo perfecto! Y ahora sí ha llegado el momento de dibujar el auto Voy a hacer una línea perfecta ¿Qué es esto? Cristales Si no, no podría ser un auto Otro cristal por aquí un poco más pequeño ¡Oh! 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 Levantamos la parte donde va a ir la torreta Que espero que me salga bien Por favor, en el GTA V Algo así, supuestamente Y ahí está Ahora solamente creo que nos hace falta la torreta ¿Dónde le ponen mi camioneta de 1 al 10? Estamos listos para guardar Estamos listos ¡Pum! 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 ¡No inventes! ¡Se ve igual! Bueno Más o menos, más o menos Pero ahora sí nos subimos a esta bestia Pobrecito del punto exe Que se metió conmigo el día de hoy Estamos a punto de llegar a las coordenadas Vengo transitando las calles Y se encuentran completamente abandonadas Vean por allá No hay nadie Tampoco por acá Y por acá menos Sí, así es Se encuentra completamente Solo Estamos en las coordenadas correctas Han tumbado un edificio Llegado a la zona Vean nada más esto ¿Una nave? ¿Alguien? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién causó esto? Ok, tenemos que hacer un dibujo Ahora mismo Ahora sí, el momento de hacer arte ha llegado ¡Pum! ¿Vieron ese cuerpo? ¡Pum! La cara ¡Pum! El rostro del perro ¡Pum! Nada hasta el momento Y ¡Pum! La cola Y ¡Pum! El cuerpo ¿Sí? Porque es un perro sumamente épico Vean nada más ¿Qué cool está quedando esto? Le ponemos un sombrero de policía La nariz No manches Oigan Si se parece a un perro Estoy haciendo el mejor intento de la historia Está muy extraño Dale me gusta Si crees que está Tocho Guardamos Ahora mismo No inventes Me salió idéntico Vean esto Las ayudantes del día de hoy Y creo que ya sé por dónde va esto Creo que ya sé de qué punto exe se trata Estamos en posición Estamos listos Y vamos a darle la vuelta al edificio Necesitamos averiguar un poco más Hemos logrado dar la vuelta Y en efecto Los militares Los oficiales Y absolutamente todo el mundo No está aquí No hay nadie Solamente el edificio Y prácticamente solo Creo que tendré que visitar A mi buen amigo Trevor ¡Oh no! ¡Oh no! El punto exe está cerca Recuerden que los meteoritos Son el indicativo de que está muy cerca ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¡Pum! ¡Ok! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ven perrito! ¿Qué es eso? ¿Alguien vio lo de allá? ¡No! ¡No! ¡No me digas esto! ¡Corre! 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 Mi vehículo! ¡Mi vehículo! ¡No puede ser! ¡No! Ha quedado completamente inservible Tenemos que hacer otro dibujo Ahora mismo Se vienen cositas bro Se vienen cositas Dibujamos un super auto aquí Con una, dos, tres, cuatro Cinco neumáticos Así es Casi me quedo sin voz Oigan, esto sí parece una caja De zapatos Así que le vamos a dibujar un poco por aquí Ahora parece una caja de leche, de cartón Ahora mismo tenemos que dibujar la parte de arriba Que va a ser esta Donde voy a ir acompañada Por la torreta Oigan, en mi mente se veía más bonito Pero... Pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? ¡Guardamos! ¡Oh! ¡Perfecto! Vamos a subirnos lo más rápido posible Vámonos de aquí Estamos en posición Nos marchamos de la zona Y hay que ir lo más rápido Al refugio de Trevor A su base militar Antes de que esto se salga de control ¡Oh! 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 ¡No! La lluvia de meteoritos ha parado He llegado al pequeño búnker Al pequeño lugar de Trevor Tiene más camionetas Que no creo que me servirían Para terminar con este punto exceso Probablemente sí Ahora sí, tenemos la ayuda De nuestro super perro mascota Y bueno, hay que dibujar Unas herramientas Porque sí, me encuentro Completamente desemparado Y es momento Vamos a hacerlo En este caso Quiero algo para defenderme Pero realmente Como no sé Qué es lo que quiero Tengo que hacer Un dibujo sencillo Un dibujo sencillito Algo que se entienda Porque al ponerle el signo Va a salir algo Totalmente aleatorio Que no sé realmente Qué va a ser Pero creo que va a ser Algo sumamente cool Aquí le ponemos el gatillo Ok, no me va a salir esta Me va a salir una Totalmente diferente Porque hemos puesto El signo de aleatorio El signo de sorpresa Así que guardamos esto Y vamos a ver Qué arma nos sale 3, 2, 1, ¡pum! Miren nada más Lo que he dibujado Esto será más que suficiente Para terminar con este punto exceso Necesitamos otro auto Yo creo que va a ser En esta ocasión Un auto muy sencillo Pero muy rápido En este momento Necesito algo rápido Algo veloz Así que vamos a comenzar A dibujar un auto Que miren No se ve mal Se ve bien Vamos Le ponemos Sus neumáticos Perfecto No, no manches Es una llanta Más grande que la otra Y por último Le dibujamos A Juanito El guapito Miren nada más Eso Es con unos cuadros ¿No? Ahí está Juanito mamadísimo Oh, no manches Juanito Listo Listo Ahí quedó Juanito Miren Está enojado Juanito Porque no le hice like A este video Así que dale like Ahora mismo Y guardemos Esto Uy, uy, uy Vean esto Lo que me acabo De dibujar Por aquí Y también me han aparecido Unas coordenadas Creo que es en la base militar Ok, bueno Manos A la obra Estamos en el camino Estamos en el puente De la base militar Hasta el momento No han caído meteoritos No ha pasado nada Hey, un militar Perfecto La base militar No se ve igual que siempre Esto se ve un poco distinto Oh, no vean Este avión Quedó completamente Desecho No lo sé gente El día se ha puesto muy raro Esto siento que es alguna trampa O algo por el estilo No veo nada Siento movimiento Hay movimiento en la zona Estamos juntos en esto hermano Estamos juntos en esto Si necesito dibujar algo más Oh, lo haré Lo haré Lo más rápido posible ¿Ese es Sonic.exe? Oigan, este no es Creo que nos hemos metido En un serio problema ¿Hola? No se mueve Oh, 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 oh Ok, perfecto ¿Qué? ¿Cómo? Oh, tómala Lo mandamos a volar Y a dormir Y por si acaso Una más Y vean esto Me he encontrado A otro .exe Les digo que esto Era una trampa Completamente ¿Hola? Oh, oh, oh Son un montón Son un montón Ay, 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 ay Pero bueno, venimos preparados Y como creo que esto no va a terminar bien Necesito hacer un último dibujo Bueno, un penúltimo dibujo Lo volveremos a hacer Volveremos a utilizar el símbolo mágico Para ver que nos sale Ahora mismo lo hacemos mucho más grande Porque quiero algo increíble Y ahora en vez de dibujar algo Le voy a escribir lo que quiero Voy a hacerme suerte, todo el mundo suscrito al canal Listo, estamos preparados Vamos a guardar esto Vamos a ver que ocurre ahora mismo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Corran! ¡Vámonos de aquí! El punto X está muy cerca Voy a abandonar mi robot ¡Oh, esperen un segundo! ¿Qué pasaría si mejor lo utilizo? Porque mi idea era que me ayudara Pero ¿qué tal si yo me meto al robot? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Vean quién está enfrente! Les dije que era una trampa ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, me he caído del robot ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡No puede ser! ¡Ha derrotado a mi robot! Y aún sigue ahí arriba Está intentando incendiar todo el avión No lo puedo borrar No puedo terminar con él Necesito super salto Vamos a hacer esto He dibujado a Franklin Ya es aquí mismo Vean esto Tiene unos lentes facheritos ¡Hombre! Ahí está Y necesito un poder sumamente épico Que es el poder del salto Así que vamos a dibujar Unas líneas Que representan como un salto Con eso es más que suficiente Esperemos funcione Franklin es más guapo en la vida real 3, 2, 1 ¡Pum! Listo, lo tengo Ok, vamos a ver si funciona Sí, perfecto Bien, tengo super salto Me equipo hasta los dientes Y he logrado subir ¡Oh, perfecto! Ahí está ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo! ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Hola? Está justamente arriba del camión 3, 2, 1 ¡Aguora! ¡No, no, no! ¡No le pasó nada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! 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 No, 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 no No inventes, no inventes Se ha bajado, gente Se ha bajado Se está intentando ir Es imposible Es imposible Tengo que detenerlo Tengo que agarrarlo ahora mismo ¿Cómo voy a hacer esto? ¡Déjate venir! ¡Déjate venir! ¡Ese es perfecto! ¡Ese no te la sabías, ¿verdad? ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué acabo de hacer? ¡El punto X está liberando su poder! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, what! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Vean esto! Está intentando acabar con todo el que se ponga en su camino Tenemos que eliminarlo lo más rápido posible No puede estar Acércate con cuidado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Machos! ¡Vean cómo se está incendiando todo! ¡Es tu momento ahora mismo! Tengo el borrador conmigo Tengo que apresurarme ¡Pum! 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 ¡Tan! 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 ¡Wow! ¡Ha quedado prácticamente nada! Guardamos ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Todo ha regresado a la normalidad! ¡No puede ser! Este desastre va a quedar aquí Pero todo ha regresado a la normalidad Así que si te gustó el video Deja tu me gusta ahora mismo Para que no te aparezca PauPotrol.exe A las 3 de la mañana Debajo de tu cama ¡Te pasen lo peor! También suscríbete ahora mismo Puedes ir a ver estos dos videos O suscribirse al canal otra vez Y sigan mis redes sociales ¡Nos vemos muy pronto!